Y con la caótica salida del batallón de telecomunicaciones del ejército del exalcalde de Providencia, el coronel en retiro del ejército, Cristian Lavey Galilea, que quedó en libertad luego que fuera justamente procesado por el caso Texas Verdes. Con esta imagen de lo que significó ayer la salida del exalcalde de Providencia que quedó en libertad previo pago de una fianza de 500 mil pesos, queremos comenzar la jornada de hoy de hora 7 con la imagen justamente de la salida del alcalde que no quiso dar declaraciones y sus familiares adelantaron que no van a presentar acciones judiciales. Vamos a ver eso sí, qué ocurre con esta causa que tuvo detenido por 48 horas al exalcalde de Providencia y coronel en retiro del ejército, Cristian Lavey.